Con el pompo, lo nuevo de Kisti, el pompo, el rompo, el super poder. Lo nuevo de Kisti, el pompo, el chino de este, el super poder, esta nueva temporada. ¡Sardi! ¡Ya me hicimos nada! ¡Navisito Cava! ¡Navisito Cava! ¡Eres el bebé de la salsa! ¡Navisito Cava! ¡No eres la buena! ¡No eres la buena! ¡Navisito Cava! ¡Eres el bebé de la salsa! ¡Encanta! ¡Encanta! ¡Eres el bebé de la salsa! 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 ¡Es muy importante! ¡Eres el bebé! ¡No me hicimos nada de mí! ¡Eres el bebé de la salsa! ¡Eres el bebé! ¡Es muy importante! ¡Separen las aguas! ¡No me vuelvo de mi caballo! ¡Cheón de Ventura! ¡Sí! ¡Gabriel! ¡Llaca! Dicen que recién o que yo no te digan que no te hago en tu corazón un sentimiento que soy precioso ¡Hey! ¡Gabriel y Johnny Ventura! ¡Gabriel! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Es verdad! ¡Es la cero! ¡Qué combinación! ¡Si la combinación se trata! ¡Ahí tenemos otra combinación fuera del ser! ¡Adi sin frontera! ¡Vin Chulito! ¡Dios mío! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Vivo enamorado de tu querer! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Vivo enamorado de tu querer! Y sin ti no quiero la vida Y sin ti no quiero eso Y hoy con vosotros en vivo De Antomayor para el mundo De la dinastía de los Mateos José Luis Mateo Así que con él Hoy Atención a ti Atención a ti Atención a ti Desde Antomayor para el mundo José Luis Mateo ¡Wow! ¡Eso es! Yo me abro en el Super Poder Los que ustedes no recuerden Y yo voy a aprender Pero ahora Yo les dije a ustedes Que si querían aprender a hacer un buen chivo Se quedaron en sintonía Porque tenemos una super rocina En tu Super Poder ¡Gracias! Un Super Poder La verdadera costumbre ¡Gracias!